Por fin se decidió Hizo un cambio, su vida giró A la monotonía ya le puse el top Se encontró conmigo La puse a fumar, ayer que entendió Ya lo saben mami Este es el remix de Iván Ortiz No la llamen más Que se fue conmigo Llorar y se olvidar Todo lo que sufrió contigo No la llamen más Que se fue conmigo No la hago sentir Lo que no sintió contigo Déjale saber que ella no te interesa Que ahora traes con suerteza Que como yo te beso, nadie te besa Niña cristalina cuando te estresa Dile que ya te cansaste Que algo mejor encontraste Conmigo no cocinas ni fraquetaste Envíame la foto que tiraste Cuando estábamos en el carro Bellacando, toda la noche helando Eh, yo se sigo llamando Eh, cuando estábamos en el carro Bellacando, toda la noche canto Eh, 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 eh No la llamen más Que se fue conmigo Llorar y se olvidar Todo lo que sufrió contigo No la llamen más Que se fue conmigo Y ahora voy a sentir Lo que no sintió contigo Dime que no te llamen más Y no vuelvas a joder Esta licitiam va a ponerse a mover Dime que no te llamen más Y no vuelvas a joder Esta licitiam va a ponerse a mover Dime que no te llamen más Y no vuelvas a joder Ey, ey Dime mami Si esta noche tú estás puesta pa' mí Si el bombo ese aparece Nos ponemos a dormir Ellos se van criticando Yo vivo en un B-RT Con besos nuevas Ticas en la guapa Que va a vencer a triso Dime mami Si esta noche tú estás puesta pa' mí Si el bombo ese aparece Nos ponemos a dormir Ellos se van criticando Yo vivo en un B-RT Con besos nuevas Ticas en la guapa Te va a vencer Que hay muchos bellacos 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 Ey, ella hace caso de novio Pero no de pelear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de él Pero no de pelear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de novio Pero no de pelear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de él Pero no de pelear Ey, ahora no quiere pagar Ella hace caso de él Ey, ahora no quiere pagar No quiere pagar